La colega periodista Sebastiana Barraez, ella es columnista de Quinto Día. Sebastiana, bienvenida acá bajo la lupa, ¿cómo estás? ¡Aló! ¡Hola! ¡Un saludo! ¿Cómo estás tú? Excelente, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, queríamos conversar contigo porque, bueno, tú siempre también dateada, también informada. Queremos comenzar para que, bueno, repasar qué sabes tú de esta Comisión de Antidrogas que detuvo la noche en el Aeropuerto Internacional de Maquetía a José Camarano Jaime, solicitado por dos tribunales de Caracas, quien estaba presuntamente junto, pretendía salir del país en compañía de la magistrada jubilada Miriam Moranti. ¿Qué sabes tú? Bueno, además de lo que se ha publicado en relación con este bochornoso caso, oye, uno no deja salir, realmente uno no, ya definitivamente en este país uno lo que debería es no perder el asombro ante las cosas que suceden porque no solamente es el problema de que una mujer que hasta hace unos días, hasta hace unos meses, era considerada la virtual de Fiscal General de la República relacionada de alguna manera con un narcotraficante. Y por otra parte, el hecho mismo de que haya sido magistrada, de que haya ocupado un cargo vital para lo relacionado a la justicia de Venezuela, pues bueno, uno queda realmente sorprendido con eso porque yo creo que es un poco de vergüenza y pena ajena y también que revela el problema moral que está viviendo Venezuela. Ahora, esta magistrada jubilada, ¿qué casos emblemáticos del país manejó? Bueno, el caso, entre otros, ella fue jueza y tuvo el caso de los policías, de estos de la Metropolitana, que resultaron presos, detenidos por los sucesos del 11 de abril. Sí, el caso de Simonovi, Forero, Vivas. Ahora, esto de tal manera podría haberla... ¿Cuánto tiempo tiene jubilada esta magistrada? ¿Y qué hacía? ¿Qué se puede saber qué hacía ella en Maiketía, en la hora de la detención? ¿Ella iba a salir del país? Con él, junto con Richard José Camarano. Sí, lo que las autoridades han dicho hasta el momento, aunque no hay nada oficial y ni siquiera se sabe dónde está esa señorita, es que ella se disponía a salir del país junto con este narcotraficante y con su asistente personal, asistente de ella y un funcionario del SAIMI, que eran las personas que iban a viajar con este narcotraficante. Me imagino que era una manera de protegerlo para que él saliera del país. Condestinó Portugal, decía la nota. Sí, él salía por TAP, por la aerolínea TAP, que es una aerolínea de Portugal que viaja directo desde Maiketía. Ahora, lo inaudito de esto es que, oye, ante un escándalo ya a estas alturas debería haber un pronunciamiento claro por parte de la Fiscalía, del propio Tribunal Supremo de Justicia, porque Miriam Morandi no es cualquier persona, es una mujer privilegiada en el poder. Además, como les digo, era la candidata, era la virtual fiscal general de la República. Por última hora hubo una decisión de que se quedara Luisa Ortega Díaz, pero hasta ese momento realmente la candidata era Miriam Morandi. O sea, que ella era la candidata que iba a suplir a Luisa Ortega Díaz y se iba presuntamente con Richard Camarano Jaime, quien, bueno, está solicitado por dos tribunales de Caracas por delito de tráfico internacional de droga. Exacto. Y una cosa que yo creo que los venezolanos tenemos que tener claro, esto nos da una sorpresa del poder del narcotráfico. Imagínate, tú que manejas tanto la fuente militar y todo eso, queremos entrar también en el caso del allanamiento de la residencia del exgobernador de Aragua, Rafael Izea. Eso fue hace dos días allá en su casa. Al parecer lo que tenemos en reseña tenía dos años abandonada esta vivienda porque él se radicó en Estados Unidos, pero coméntanos más en detalle tú como especialista en esta fuente, Sebastiana. ¿Qué se llevaron de allí? Mira, yo lo que creo es que eso es un caradurismo. Es decir, Izea hace tiempo que se fue del país, hace tiempo que está siendo protegido por la DEA, es que ha sido testigo ante la DEA. El gobierno lo sabe, lo intentaron proteger, negaban que esto fuese así. El propio Izea en su cuenta de Twitter decía que seguía siendo revolucionario cuando realmente había evidencias claras que ese señor había logrado hacer un arreglo, un contacto con la gente de la DEA para declarar. Ahora, ¿qué está buscando a estas alturas un tribunal en la casa de Rafael Izea? ¿Qué creen que pueden encontrar allí? Porque es una cosa absurda. Es una cosa absurda pensar que a estas alturas algún tribunal pudiera encontrar algún elemento de conducción de una persona que ya está en los Estados Unidos, que ya está protegida por los Estados Unidos, y que a estas alturas que se podía decir de un hombre que además fue señalado de una cantidad de hechos de corrupción, pero sencillamente era uno de los intocables del poder en Venezuela. Hablando de intocables, y bueno, Rafael Izea además fue ministro de finanzas durante el gobierno de Hugo Chávez, aparte de ser gobernador y presidente del Banco de la Alianza Bolivariana del ALBA, porque todo eso hay que recordarlo a las personas que están en sintonía cuando, por ejemplo, personas standardizadas como tú están haciendo este tipo de análisis. El presidente de la República, tocando al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, armó ya una plataforma comunicacional en defensa del presidente del Parlamento. En ella incluye a Mario Silva, que en una oportunidad circuló una grabación donde, bueno... No, y habría salido de venezolana de televisión en vista de este caso. Recordemos esto, hace aproximadamente dos años, luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, él de alguna manera estuvo en contra de Diosdado Cabello. Ahora resulta que está dentro de esta política comunicacional dirigida por el mismo presidente Maduro. ¿Qué sabe Sebastián Abarraez? Mira, aquí hay un uso indudablemente de poder. La había antes de que el presidente Chávez muriera y se agudizó una vez que el presidente Chávez falleció. ¿Qué pasa? En esas cuotas de poder hay una especie de reacomodo de varios sectores que al interior del chavismo sencillamente se han negado a asumir que hay una decisión. A ver, yo no dudo que en Venezuela nosotros estemos, digamos, en estos momentos asumiendo que hay una guerra de poder entre diferentes sectores del chavismo porque, bueno, porque la situación crítica que está viviendo el país pues sencillamente hace que nosotros no hemos logrado definitivamente resolver lo que, digamos, dirimir estos problemas internos. ¿Quiénes son las víctimas de esos problemas internos que ocurren en el chavismo? Sí, sencillamente todos los venezolanos porque cuando son, cuando los corruptos son protegidos desde el poder y yo se lo puedo decir además, yo tengo ejemplos claros de personas denunciadas con pruebas y que sencillamente pues luego son preñadas, ni siquiera son investigadas y con el tiempo pasa que si alguna de estas personas ha resultado, digamos, volteársele al gobierno como ocurrió con el caso de Aponte Aponte, con el mismo caso de ISEA y con otros pues entonces el gobierno utiliza a los medios que tiene, sobre todo a los medios de comunicación que controla el gobierno para desarrollar campañas feroces contra estos funcionarios. Ahora, pero ¿por qué no hay una sola investigación abierta contra ISEA? ¿Por qué no hay una sola investigación abierta contra Velázquez Alvaray? ¿Por qué no hay una sola investigación abierta contra el exmagistrado Aponte Aponte? Porque el problema es que mientras son contestes con el gobierno, mientras simpatizan con el gobierno pues sencillamente los protege, les protege todo lo que esta gente ha hecho desde sus instancias de poder. Una vez que se retractan, una vez que aparecen, ya no como chavistas o sencillamente que aparecen en una acera contraria, pues se les desarrolla de manera feo una campaña para decirnos que son corruptos. ¿Pero por qué no se investigaron antes? Esa payasada que están haciendo ahora con relación a ISEA, lo que a uno le deja realmente es un feo sabor amargo en la boca porque uno termina de asumir que, bueno, que aquí sencillamente la justicia se está usando para ejecutar a adversarios políticos. Ahora, Sebastiana, pero también nos viene la pregunta, los Estados Unidos han emitido una medida por parte del Ejecutivo de los Estados Unidos de Barack Obama cuando se presentó toda la recolección de firmas de Lenovo Obama y todo esto por los funcionarios que fueron sancionados. ¿Por qué fueron sancionados y por qué el Estados Unidos no ha avanzado más allá? ¿Por qué lanza algo y no lanza abiertamente las pruebas, las cuentas y todo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces uno dice, bueno, es como que un pasito para adelante, un pasito para atrás o es que también mucha gente dice están jugando con la necesidad y con el ambiente político tenso que se vive en el país, Sebastiana. ¿Por qué pasa eso? Mira, yo lo que creo es que sencillamente nosotros estamos enfrentando una situación económica muy difícil que requiere ser abordada con seriedad y aquí lo que sencillamente está ocurriendo es que se toman acciones, por ejemplo, como lo del caso de trasladar a Ceballos con la excusa de que va a ser, de que tenía un plan de fuga y lo trasladan con la idea que se crea una reacción pública, es decir, que la opinión pública se ocupe de otro tema porque tenemos el dólar en el mercado negro disparado, tenemos un problema gravísimo de inflación, tenemos un problema de escasez. Entonces yo creo que realmente el gobierno debería ser un poco más serio y además la oposición también debería ser mucho más seria en las exigencias que hagan ante el gobierno porque no puede ser que el caso de estas acciones extractivas o estos tracos rojos sencillamente ocupan la opinión pública y casos claves como los temas de inseguridad, de desabastecimiento, de inflación, pues no son ni abordados, ni discutidos, ni sencillamente se le ha tratado de buscar solución. Fíjate Sebastián, allá hay diferencia y lo recoge también el noticiero digital sobre la convocatoria y el video que circula de Leopoldo López, la declaración sobre la convocatoria que hace para el próximo sábado. Hay sectores de oposición que, bueno, dicen que tienen que mejor esperar las elecciones y que no debería ser eso, hay otros que le van a seguir. Tú me gustaría tu posición al respecto y para cerrar con eso y cerrar también con la posición del exministro de Interior y Justicia Rodríguez Torres que ahora critica burocracia en el gobierno, critica una serie de posturas. ¿Por qué no las criticó en su momento cuando tenía esta cantidad de cargos y ahora que está afuera es cuando sale a hablar? Bueno, mire, una cosa es que en relación con el caso de Leopoldo López, yo creo que aquí en este país nosotros tenemos que dejarnos de apostar a aventuras. Las aventuras lo que nos han demostrado, lo demostró el 4 de febrero, lo demostró el 27 de noviembre, lo demostró el 11 de abril, las aventuras lo que le han dejado a este país ha sido más pobreza, más miseria, más politiquería, más... Yo creo que este populismo barato que al final no nos sirve para nada realmente en lo que es la construcción del país. ¿Qué es lo que sucede? Si sencillamente nosotros estamos ubicados en una situación donde el país se encuentra particularmente agredido en sus puntos fundamentales, la economía y la seguridad, pues uno no puede a estas alturas pretender que aventuras como las que se están planteando de salidas de tipo forzoso, mire, ni los golpes de Estado ni los mesías resuelven nada. Y yo de verdad que con todo respeto creo que aquí ha habido una especie de idolatría hacia algunos dirigentes del chavismo, como fue el caso de Hugo Chávez, y lo hay en relación con Maduro, pero también lo hay en la oposición con el caso de Capriles y de Oropoldo López. Este país lo que se merece es políticas serias y que todos tratemos de encaminar este barco hacia un puerto seguro, porque la situación de inestabilidad yo estoy viendo en las últimas semanas, en los últimos días, evidencias preocupantes de lo que está sucediendo. Las ejecuciones de delincuentes por parte de la comunidad nos están convirtiendo no solamente en asesinos, sino que nos están demostrando que hay desesperación. Aquí en un sector, en Lomas del Ávila, por ejemplo, la comunidad ejecutó a tres delincuentes que habían asaltado a una señora con un niño, y ha ocurrido en otros sitios, tanto de Caracas como del interior del país. Entonces, mire, yo creo que aquí hay que realmente asumir con más seriedad lo que está sucediendo con relación a la inseguridad y a la economía, y nada de aventuras. Bueno, Sebastiana, muchísimas gracias entonces por este contacto telefónico. Pero faltó lo de Rodríguez Torres, Sebastiana. Faltó lo de Rodríguez Torres. A ver. Miren, el general Rodríguez Torres era un potencial dirigente, estaba muy bien visto al interior del chavismo, y hacia afuera era el hombre que tenía realmente poder de movilización, y empezó a correrse el rumor de que el general Rodríguez Torres planificaba una salida, digamos, no democrática, y que lo vieron como una especie de golpista al interior del gobierno. Contra él conspiró, entre otras cosas, que hay un viejo enfrentamiento marcado con el gobernador del estado Carabobo, Tarek, en la examen desde que ocupaba el Ministerio del Interior y Justicia. Toda esta situación llevó a que Rodríguez Torres, que trataba, trató en algún momento de organizar lo que se relacionaba con el caso de la seguridad, pues sencillamente quedó expuesto, quedó fuera. Es más, Rodríguez Torres es uno de los funcionarios que ha salido quizás peor de todos los que han salido del gobierno, porque lo sacaron sin ningún tipo de, tú sabes, de despedida más o menos elegante, y yo creo que él está diciendo en voz alta lo que hay un sector al interior del chavismo que se está diciendo. Eso que expresó Rodríguez Torres, no lo echen en un saco roto. Rodríguez Torres está hablando en nombre de un grupo importante al interior del chavismo, de una correa.